Es casi cuadrada, es un poquito más alargada del vertical. Lo que me llama la atención es la luz, ¿vale? La verdad es que casi siempre me llama la atención la luz de los cuadros. Entonces aquí hay colores que van desde los azules, azules que son azules muy apagados, a los amarillos, naranjas, ocres, sienerotados, verdes, muy oscurecidos, verdes muy amarronados, que ven mucho con eso. Y luego los negros, azules, negros fríos, te contrastan contra esos naranjas que hay ahí detrás. Entonces vamos a pintar este cuadro basándonos en pintar todo el fondo como si no existieran los árboles. Vamos a ver, porque si pensamos en los árboles no los pintamos, ya lo digo. Y cuando esté pintado el fondo con esos tres planos que hay ahí, el fondo del cielo, esa montaña lejana que está quemada por la luz del sol, esa primera franja de árboles que está en el fondo también, y luego ya la zona verde de campo que se ve en el suelo, pues pintaremos el cielo, esos tres planos, el plano del suelo, el luz, el luz. O sea, pintaremos como si estuviera iluminado, luego pintaremos encima la zona de los árboles que contrastan en zonas secas, y después cuando usted pinta los árboles, pintaremos la sombra de esos árboles sobre el suelo. ¿Vale? Ese es el esquema de trabajo. Entonces la forma de pintar eso, pues concentrarnos si queremos hacer la misma composición, si podemos subirla, bajarla. A mí me gusta mucho lo que hay en el cielo. A lo mejor no me hace falta tanto suelo, pues podría bajar la línea del suelo hacia abajo y representar más aire. Todo depende de vosotros. No os ciñáis siempre a la imagen tal como es. La voy a poner más o menos como está porque me guste. Esa línea representa el encuentro de la primer plano de árboles con el suelo. Y por detrás hay unas líneas que no voy a pintar. No las voy a pintar porque desaparecen con la luz. Entonces como no las voy a pintar, lo que voy a hacer es pintar directamente. Esa es la única línea que voy a hacer en el dibujo. Podría marcar una línea marcando la altura de un árbol, pero ¿para qué? Si lo hago con un lápiz, lo puedo hacer con un pizzer. ¿Sí o no? ¿Para qué? Ahora nadie quiere hablar con eso de que estamos grabando. Bueno, vamos a preparar colores. Como siempre. Agüita. Azul. En este caso estoy usando un azul que se llama azul vediter. Es un azul que estoy probando últimamente. Que me gusta el color y me gusta cómo funciona. La mezcla de ese azul con naranja, ocre, amarillo, lo que sea. Pues hay que probarla. Es decir, yo voy a coger un poquito de... Por ejemplo, el amarillo Turner este. Es un amarillo ligeramente blanqueado. Que cuando lo mezclas, se vuelve ligeramente verdoso. El naranja transparente que me gusta. Cuando lo mezclas con el gris, con el azul, se vuelve un poco gris. ¿Lo ve? Y esa mezcla, si pega, pues me funciona. Que queremos un color más oscuro. Este ocre. Es lo mismo que fundir sina tostado con la amarilla. Este ocre se llama ocre oro. También tiene que ver con esos colores. ¿Ves? 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 O el sina tostado, evidentemente. El sina tostado, que mezclado con un poquito de azul. Se vuelve gris. Si se volviera verde, solo tenéis que mezclarlo con un poquito de rojo o lo que sea. Y esta va a tener tonalidades similares a las que se ven por aquí. Pero si yo quisiera más tirar hacia los mecos, pues el mismo sina tostado, con un pelín de tinta neutra, me genera colores que se ven también por ahí detrás. Esa es la gama de color. ¿Vale? Ya sabéis que cuando termino de preparar esa gama de color, me gusta mezclarlo todo. Y si sale un color que me gusta, es el que uso de fondo. Pero en este caso, es un color muy amarronado. Y no, no puedo usarlo porque el cielo es azul. ¿Vale? Entonces, voy a limpiar eso. Y empezamos otra vez con el azul. Yo todavía no he empezado a pintar, ya tengo el gas y medio sucia. Eso, no, no te preocupes, no te preocupes. ¿Te lo dejo o no? Que no, lo digo para que sepáis que con las pruebas pasan estas cosas. La gente estará diciendo, vaya tela, que ha pasado 10 minutos y no ha hecho nada. Nada más que hablar. Pero así todo el rato, ¿eh? Sí, sí, todo el rato. Bueno, si al final te estás emocionando tú. Miradla. Te está conteniendo lo de hablar, pero al final voy a tener que editar el vídeo y cortar. Bueno. Agüita. Azul, muy aguado. Voy a empezar a pintar esto como si no hubieran mañana. Agua. Ya digo que voy a pintar con agua. Está el agua ligeramente sucia de azul, pero no tiene nada. De manera que cuando vaya llegando abajo empieza a pender los amarillos. Los amarillos y los naranjas que hay en un cielo se pintan antes que lo demás, ¿eh? Y vais bajando. ¿Ve? Y un poquito más de ocre. Quizá con un poquito de naranja. Eso ya es cuestión de cada uno que vaya buscando el tono que le guste, ¿no? Y vais pintando. Y nos paramos en la línea de asiento de los árboles en el suelo. Pero en realidad ese color sale para abajo. Yo me voy a parar porque no quiero que se me caiga todo. Pero lo suyo sería, si tuviéramos tiempo de esperar y esperar, pues pintarlo todo. Espera que se seque y empieza otra vez. Bueno, este color, a media altura de lo que es el borde del papel con la parte de esta, a media altura casi ya no hay color. Y en el cuadro, en la fotografía, sí se ve todavía. Aquí se ve un poquito de color. Que está un poquito más alto. Quiero decir que este color cuando se seque se quedaba muy bajo. Y tenemos que volver a darle otra vez. Entonces siempre aumentar el volumen, aumentar el color, aumentar la intensidad. Para que cuando se seque, soy muy pesado cuando lo digo. Para que cuando se seque, se quede tan flojo como se está viendo en el momento de pintarlo. Subo, subo, subo. Este color está más o menos en la mitad. Y arriba volvemos a echar agua. Esta vez lo voy a echar limpia. Agua, agua, agua. Tocamos ahí para que se fundan las... Y vuelvo a subir con un pelín de color hacia arriba. Sabiendo que como el papel está inclinado, el color se va a caer. ¿Vale? Podemos coger ahora un poquito de papel. Y a la altura que considereis, podéis secar con la moneda. O sea, yo he sacado sin moneda porque eso ya no tiene forma. Esto está un poquito más abajo del centro de este espacio. Con el papel, hacemos el secado. Se queda la franja esa blanca. Si está demasiado mojado, se va a volver a cerrar. Así que tenéis que vigilarlo. Y voy a hacerlo un pelín más grande. De lo que es. Porque luego lo puedo cerrar. Si lo hago más chico, o lo hago justo, y se me cierra solo, la molía. Pero si lo hago más grande y se me cierra un poquito, no pasa nada. Si se queda muy grande, lo puedo dibujar y hacerlo más pequeño. Bueno, pues ya tengo la primera mancha. No está terminada ni mucho menos. Pero con esa primera mancha, ahora puedo... ¿El azul no lo intensifica? Ay, sí. Ahora voy, ahora voy. Ya tengo la primera mancha, pero con ese... Es que el azul no me importa esperar. Ahora quiero dibujar la primera, la segunda mancha, que es la del plano lejano de vegetación. Que es como este color, pero un poquito más oscuro. Es decir, este, con un poquito de... Sin la tostada, por ejemplo. Cambia y empieza... Imaginaros por aquí. Sí. Y ahí desaparece. Casi que yo no pinto ahí. Ahí está demasiado igual, ¿lo veis? Pero ya se ve la raya. Entonces voy a darle un pelín más de intensidad, con un poquito más de densidad la pintura, para que el agua no se la lleve con tanta facilidad. Aquí se ve la idea. Ahora hacia abajo simplemente muevo la pintura, un poquito. Y por este lado prácticamente no hay nada. Es como que desaparece. Estoy rozando el papel para que se difumine un poco. Y se ve aquí la línea más tensa. Y aquí casi que no se ve. Por el otro lado me pasa algo similar. El otro lado es como una línea que viene como por aquí. ¿Veis? Estoy pintando muy seco. O sea, la pintura está más seca que lo que hay debajo. Si no, se llena todo de colesflores. Y se está empezando a ver eso. Y encima de eso, puedo coger a ese mismo tono de color, que era el siena tostado, mezclado con lo que había entre naranja y tierra. Le voy a meter un poquito de tinta neutra, para hacerlo un poquito más frío. ¿Veis? Esto, que aparentemente se para ahí, yo no lo voy a parar ahí. Voy a seguir, que va a quedar tapado por los árboles. Le voy a empezar a bajar, por aquí más oscuro. ¿Veis? Por lo que yo no quería pintar esos de abajo, porque si no, esto se me estaría cayendo y no se pararía justo en la línea que tiene que pegarse. Esto se me va haciendo aquí, está más oscurito. Y aquí quiero más claro. Hecho un pelín de agua en el pincel. Seco un poquito el pincel para quitarle líquido. Y aquí, ya veis, ya está más claro. Tocamos el borde. Funtimos. Hay un pequeño difuminado ahí. Ya tengo una mancha más oscura, una mancha más clara, que se va a perder, esta mancha se va a perder detrás de los árboles. Aquí no me interesa mucho tocar. Repito la historia por este lado. Un poquito fuerte, un poquito más oscuro. Voy a ponerle un poquito más de tinta neutra ahí. Si me paso, lo mezclo y me voy para otro lado. Y hacemos algo similar. Primer plano, que se deje ver algo de los planos traseros. Manchamos. Si se seca lo de atrás, tenemos que volver a los árboles. Aquí hay sensación como de atmósfera, de niebla, de humedad. Por eso lo conseguimos tocando las intensidades. Planos más claros. Planos casi que no se ven. Que van a desaparecer otra vez, detrás de una mancha muy intensa que pondremos a posteriori. Estas manchitas. Si yo encima de estas manchas pongo otra vez manchas un poquito más intensas, dejando otras manchas más claras, es cuando se empiezan a ver todas esas historias de la niebla de la que yo hablo. Mancha oscura, mancha clara, mancha semioscura. Y ahí pasan cosas. Abajo, mirad. Un poquito más oscuro. Más claro. Bueno, pues esto se acabará viendo cuando realmente ponga el contraste potente de los árboles delante. Este color se va a quedar en la mitad. Todo se va a perder. Bastante. En fuerza. Fijaros, el borde del sol se ha reducido y ha cambiado la forma. Pero da igual, porque luego yo voy a pintar árboles encima y eso se va a tapar. Pues en este punto, en este punto tenemos dos opciones. Espera que seque o ya caer. Yo ya veo que esto no brilla. Esto no brilla mucho. Está húmedo, pero ya no brilla. Si usted tiene un grado de humedad aceptable para que yo pueda seguir bajando sin que se me caiga ya nada hacia abajo. Entonces, el primer color que se ve en el plano del suelo es el color de lo que hay en el aire. Este color andar agajado, tierra, etc. Entonces, con poca agua, para que no se me caiga así, que se me puede caer, con poca agua y un color similar, voy a empezar a manchar. Ahí, fijaros. El color de arriba, que es la luz. Por este lado, es similar. Y aunque os pueda parecer el color, soy muy pesado cuando lo digo, que el color es muy similar a ese, o que está muy fuerte, en realidad no está tan fuerte. Porque se apaga enseguida. Aquí la línea oscura se ve perfectamente, pero aquí se pierde el suelo con el otro. Es como la niebla. O sea, que aquí es interesante tocar ahí un poquito y meterse arriba, para que se funda la parte superior con la parte de abajo. Y lo único que se está viendo ahora mismo es la raya de lápiz que pinté. Pero aquí no me interesaba eso, entonces voy a meterme un poquito más para adentro. Voy a tocar ligeramente, pero no quiero que desaparezca ese blanco, lo quitaremos más adelante. Y ahora me cambio a un pincel más grande, que no sé qué conozco en esto. Cogemos el mismo tono, porque decimos que se pinta primero la luz y luego encima la sombra. La misma, ¿ves? ¿Lo ves? Bien. Empezamos a caer. La parte de arriba es más densa, para que no se moje con lo de arriba y se caiga todo. Y la de abajo ya empieza a ser un poquito menos densa. Y ahora empezamos a meter algo de los colores que se ven. Se ven verdosos, pero agajados. Entonces, a esa especie de siena ocre que yo he hecho, le metemos un poquito de algodón verde. Yo tengo aquí el verde vejiga, que lo compré ayer. ¿Veis? Ha cambiado muy poco. Mirad ahí. Para darle una tonalidad. Vamos a intentar hacer un degradado sin meternos en la oscuridad. Solamente añadimos un poquito más de intensidad del color original y un poquito más de intensidad del verde. Y pintamos encima y va haciendo esa intensidad más fuerte que genera la sensación de profundidad. Hay que ver todo lo que habla. Qué barbaridad. Y qué calladito estáis ahora todos. La próxima vez no digo que estoy grabando. No te rías, no te rías. El de las clases, si tú no hablas, no son iguales. Mirad ahí, yo toco allá. Que podéis hablar, ¿eh? Ya te preguntan. Ay, te voy a decir que te voy a rayar en ti. Chicos, podéis respirar. Por salir los vídeos, ¿no? Por salir en tus vídeos. Fijaros, ¿eh? Vale. Vamos a darle un poquito más de luz arriba. Ahí. Agua, mira. Agua. Bajo. Y estas manchas de luz más... Esa es, yo estoy pintando a la misma que la luz. Por esa. Y encima, cuando ponga la sombra, saldrá esa, ¿vale? Por eso estoy empeñado en que para trabajar menos a posterior, lo que voy a hacer ahora es ponerle más intensidad para conseguir esa especie de sensación de profundidad. Es que abajo haya más fuerza de color, pero en plano de luz. Ahí, ¿ah? Y arriba esté un poquito más aguada. Y le estoy dando una línea ligeramente doblada para generar una sensación de perspectiva. Podemos intentar hacer rayas así, pero eso ahora mismo no significa nada porque las rayas esas son las sombras. Bueno, pues ya, en principio, a mí no me disgusta. Ahí se ha caído un poco el agua, ¿lo ves? Aquí se ha caído. ¿Ves si te fijas que se ha caído? Está cayendo. Está habiendo una mini boliflor ahí. Bueno, pues podéis tocar. Eso por haber tocado lo de arriba, se nos va para abajo. Aquí el agua de abajo, como le ha tocado muy poco, está subiendo en vez de bajar. Esa historia se puede solucionar tocando ligeramente por arriba con un poquito más de densidad, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Subir con mucho cuidado, porque por arriba puede que ya no esté tan húmedo y empiezan a salir bordes un poquito más duros. Lo que estoy haciendo es parar la subida de agua. Está subiendo hacia arriba a pesar de que el papel esté inclinado. Eso es la capilaridad, la famosa capilaridad. Lo que hace que entre agua en vuestras casas por las paredes cuando llueve. Los que tengáis casa, los que no tengáis casa, no pueden entrar. ¿No ha sido pleno? Los de los gasoflones y las que están. Los de los gasoflones también es esto lo que pasa que no se enteran. Pues son tan grandes las casas que al final no las voy a hacer. Bueno, pues ya está. Aquí me voy a parar. Vamos a esperar a que seque y cuando seque volvemos y terminamos de vista. Vale. Por donde acaba de señalar mi querida amiga Elena que no habla pero dice cosas muy interesantes. Esa zona es más cálida. Esa no es azul. Es tinta neutra con algo de siena. Siena o naranja algún color que haya usado yo en la parte de arriba. Esa cosa. Entonces, se ven claridades y oscuridades. Esta es la parte quizá más complicada a lo mejor. Hay que trabajar pero no es difícil realmente. Entonces, puedo pintar un poquito una mancha así, fijaros, que está un pelín aguada dándole una forma similar a la de la vegetación que hay ahí. y ahora coger un color un poquito más oscuro y pintar unas manchas más oscuras en el centro. ¿Veis? Ya hay como dos tonos. Y con eso acabar llegando al suelo. Me he cambiado el pincel por tener más precisión. Ahí, por ejemplo. ¿Veis? Y ahora una vez que he manchado eso, pues la historia está en... con un pincel prácticamente nada con agua empezar a sacar la pintura de la mancha que ya he hecho hacia afuera dando la sensación de que estamos pintando los pelillos, las hojas, las ramas de esa vegetación feliz. ¿Vale? Pero esto no tiene pintura, solo es... Esto está mojando bien. Solo tiene agua. Agua pero muy poca. Un puntito, que no sea solo rayas si no queda todo un poquito raro. ¿Vale? ¿Vais viendo? Lo que hiciste el otro día con esto no. Dime, dime. También, también. Pero como esto es tan fino y el papel de este dibujo lo está haciendo más chico de lo habitual, pues casi prefiero que no. Voy a coger hasta un poco de este color que no tiene nada que ver y voy a meterlo ahí. Mira. Se me va a ensuciar seguido. ¿Lo ves? Con el otro. Para que no sea el color plano, que no sea un color uniforme, que no sea un color... tan liso. Podría coger el cepillo de dientes y el cepillo de dientes y tocar. Pero lo voy a hacer en otras partes que no van a ser esas. Esto el trabajo es no en la mancha de dentro, sino en los bordes de la mancha por fuera. A veces sale muy oscuro, pues ahí el dedo limpio y así ponlo y le quitáis le quitáis fuerza. Mira. A la parte superior y punto. No es difícil, ¿no? ¿Qué pasa? El problema va a venir que cuando pintáis esto parece muy oscuro y no lo es. Esta parte se va a quedar más floja de lo que es. Entonces, podéis poner un poquito de negro más denso, sobre todo lo que está húmedo. Lo colocáis ahí que parece que no hace nada y ese negro vamos a intentar que se deposite en esa zona, ¿vale? Bueno, voy a volver a coger otra vez la pintura de antes. Esta mezclada con, fijaros, voy a ir cambiando tono y vamos a ir haciendo distintas manchas. Yo voy buscando variedad que no se vea para bien. Por aquí, ¿veis? Manchitas, estas zonas de aquí más claras. Por abajo, un poquito más oscura. Por abajo, se unen todas. La rayita blanca que se quedó ahí al final se tapa. Y lo mismo, para que no se me seque, que tendemos a intentar pintarlo todo a la vez. Precisamente, para que no se seque, lo que hacemos es empezar a pintar aquí. estos bordes antes de que se seque. A veces, cogemos el papel. Eso tiene que ser más claro. Estáis así, ¿veis? Si os pasáis de claro, volvéis a tapar. Volvéis a tapar, volvéis lo que queráis. Aquí podemos sacar un poquito de luz. ¿Veis? Tira, tira, ojo. Si no, se lo verá. Dejen ir a mí. No, se lo verá. Ya me lo veo. Gracias. En variedad de colores, a veces aquí no me va a estar demasiado mojado, coge un poquito de pintura, la coloca dentro, y ahora con agüita lo moveis, y ahora lo mismo de antes, cogemos un poquito de agua, tocamos ahí, esto tiene demasiado, cuidado, que si tiene mucha se lleva la pintura, el borde es más clarito, lo que hago es quitar la pintura, el exceso de pintura de ahí, me estoy yendo más para la derecha, da igual, que no quiera la borde, pero yo me interesa como que ahí va a haber contraste, pero lo quiero un poquito difuminado, manchita, lo mismo de antes, puedo sacar un poquito de luz, sacando así, o puedo eliminar espacios blancos, demasiado blancos, pues tocando, y si luego quiero volver a sacar luces, me invito en el trocito de papel, cachitos de pintura, que quitamos todavía con esta en húmedo, que dan sensaciones de luces. Y a partir de aquí, que ya está más o menos todo lo que yo, como yo lo quería, ahora empezamos a coger de verdad, el negro, con color potente, azul, frío, lo que queráis, y empezamos a sacar, voy a trabajar, voy a trabajar primero, la más difícil, la del punto, la que pasa por el sol, ¿vale? Es negro, llega abajo y se pierde con la mancha de la, está húmeda todavía, ¿sí? Y por arriba, te separa, y es negro, y sube, y a donde te hay que llegar. Y ahora, el encuentro de ese negro, con el sol, es en rojo, naranja, no sé si lo veis. Sí. Lo voy a coger, un punto de naranja que está aquí, esta es la más complicada, porque es muy chico. Ponéis ahí el naranja, ¿lo ves? Una vez que lo habéis puesto, lo voy a mover el naranja hacia el negro, y aquí lo limpio otra vez, porque se me ha asociado el negro, el naranja hacia el negro, ¿vale? Si asociáis el pincel de negro y volvéis a tocar el naranja, el naranja se sucia, eso no es impepinable. Ahora un poquito de amarillo, un poquito de amarillo. Ahí. ¿Ves? Ahí. Y ahora, con esa especie de amarillo, naranja, ese tono, lo podemos ir sucia ligeramente por dentro. Y echar, ay, mira, se me está cayendo el negro, ¿ves? Aquí. Y se lleva el cojo. Así que ahora lo que voy a hacer es echar un poquito de agua aquí para colarlo. El de arriba cae, el de abajo, ¿ves? Y aquí un poquito de agua. Y con el papel, limpiamos y secamos para que no caiga. Y eso ya empieza a decir, uy, se me está quemando la visión del negro y se está convirtiendo en otra historia. Y ahora la misma historia. Vamos a partir de eso, con un gris que no sea demasiado potente para hacer, por ejemplo, este de al lado. Por el lado de la izquierda vamos a hacer otro, que está más cerca. Este, que ahí como que desaparece también. Entonces, le voy a usar otra vez el naranja. Parece que no todo lo tenía bien. ¿Ves? Y en medio voy a echar un poquito de agua como para que se me pare. Y ahora a partir de ahí, esos negros no se van a quedar negros porque los he echado, mira, los he echado muy aguado. Van a perder mucha fuerza. Pero ahora voy a volver a coger negro, un poquito más denso. Y vamos a empezar a hacer los troncos que pueden ser más gruesos o más finos en función del pincel que usemos. Por ejemplo, este. Este me va a hacer un tronco más grueso. que no sale suficientemente oscuro, vuelve a pasar. Hacia arriba. Son ramitas muy finas. Aquí me pasáis un poquito más. Que se vean distintas tonalidades. Y por el otro lado, pues igual. Estoy pintando los troncos, ¿eh? Sí me interesa que aquí desaparezcan porque está húmedo. Es como que se funden. Así yo, insisto, 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 se me va fundiendo, ¿lo ves? Y van saliendo unas manchas más oscuras dentro de la masa de vegetación. Esto ya es inventado. Tampoco tiene que ser literalmente. lo que hay en el centro, ¿vale? Debe venir lo difícil, lo trabajoso. Lo que dice tú de usar el pincel laberinto. Que no esté muy mojado. El pincel, casi, pues está mojado. Empezamos a tocar, este es un pelín más grande de la cuenta. Empezamos a tocar, pues lo que sé. Con paciencia. Esto es una primera mancha. Si insistís mucho en un mismo sitio, la mancha se va tocando gota a gota a gota y se va haciendo la gota más grande y deja de tener la sensación de fin. Es como en las puntas de los árboles sobresalimos de la rama. El único sitio donde la vamos a tocar es en el sol, ¿vale? Esto es lo que digo yo, que es trabajoso. Y si tuviera un pincel como este más chico, mejor, porque es tan grande que no puedo hacer las ramitas con este pincel. Si fuera un papel más grande no tendría el más mínimo problema. Pero esto me está permitiendo hacer el dibujo de las hojas, pero no la forma de las ramas. Que es lo que a mí me gusta. Insisto donde quiero más densidad. Por ejemplo, aquí en esta zona de aquí quiero más densidad. Pues insisto haciendo así. Voy moviéndome, que no sea siempre en el mismo sitio. Si no, sale un mancha muy gorda. ¿Ves lo que digo? Que se hace una masa mucho más gruesa. Como la que se puede ver ahí. Importante no meter nunca sediste en el agua, ¿eh? Vamos, lo metáis y lo habéis cagado. Tengo siete panes. Vamos tocando, fijaros. Si es importante esto, ¿eh? Mirad, la sensación. ¿Os gusta la sensación? Mucho. Ahora que he empezado a hacerlo, me estoy arrepintiendo de haber cogido un papel chico, por hacerlo más rápido. Porque yo tenía que trabajar más con un pincel muy chico. Ya esto no me va a valer. Hace las ramas... ¿Este no vale? ¿Este es más pequeño? ¿Eh? Es que ese no es mío. Y ese no tiene la misma... Cuando le vaya a hacer la rama... Es como más rígido... Acuérdate que tú... ...es la sensación que está usando él. Acuérdate que tú... ...es la sensación que está usando él. ¿Qué están las treces? Sí. ¿Abajo del polvo? Sí. ¿Abajo del polvo? Sí. ¿Abajo del polvo? ¿Abajo del polvo? Sí. Como me fijo más en la forma que en otra cosa, pues... Pues no tengo ese problema de si me equivoco o me dejo de equivocar. Hombre, evidentemente muchas veces interpreto. Y las interpretaciones son... ¿Ve? Ahora, la parte inferior... ¿Ve? Esta la he hecho aparte. Pero... Podría hacer alguna, pero muy poca. Porque esta es mucho más suave que el propio ángel. ¿Ve? Qué bonito. Es súper bonito. Sí. Y esto es lo que le falta. Realmente ya sabéis lo que es, ¿no? Las sombras que hay en el primer plano que no están puestas todavía. Sí. Claro. Y bueno, y todas las ramitas están poco puestas. Voy a cambiar de pincel. Y fíjate que el que más me gusta es el chino. Es el más barato. Voy a coger ahora un color... ...que no sea tan oscuro, para que las ramas parezcan más flojas. Entonces ahora es como... ...lo que está diciendo Elena. Esperta en árboles. En árboles. En árboles. En árboles, claritas. ¿Así? Sí. Si algunas de estas ramas pueden parecer muy finas, no pasa nada. Luego se pintan otras encima que no sean tan finas, tan claritas de color. Y esto es lo que digo, que no es difícil, pero tiene trabajo. Y que no te puede equivocar, pues si en vez de cogerme este pincel, que es muy fino, me coge este, que tiene la punta más gorda. O te salen unas ramas muy gruesas que hacen que quede feo. Y eso es lo que tenéis que tener, exceso de cuidado. Ahora, todas las ramitas son más o menos iguales. Ahora cojo una que sea un poquito más oscura. Y... Puedo pintarla encima, ¿eh? Pero no a todas, en algún otro. O más larga, o lo que sea. Entonces empieza a haber variedad. O quiero que esta zona sea más... Más poblada de vegetación. Puedo coger un pincel de estos, ¿eh? Un tricter, un cepillo de dientes. Que ahora tengo más control. Que no esté mojado tampoco. Si no, tampoco hay que hacer. Voy a hacer una prueba. ¿Dónde hago una prueba? En un papel similar. Voy a hacer así. ¿Qué hace? No hace nada. No hace nada. Voy a mojarlo un poquito más. No pasa ni caso. Bueno, pues si no me hace caso. Voy a hacer yo que me lo haga. Entonces, quiero aquí un poquito más de densidad. Pero un poquito más controlada. Además está tocando las ramas que están mojadas. Si difumina. No, no me gusta. No. No porque me ha hecho la rama más gorda. Ha cogido la... ¿Ven? Quitamos. Pues la otra forma es el dedo. El dedo mágico este. El dedo mágico. Que voy a quitarme un poquito de agua. También por lo mismo. Cuando yo empiece a ver. Que me gusta. Ahora, mira. Ahora ya lo tengo más seco. Voy a quitarlo abajo. Un poquito de pintura. A ver. Por ejemplo. Este que está encima de aquí. Hay manchas más gruesas de lo alto. Dobláis el dedo, eh. Que no vayáis a hacerlo todo igual. Si no, parece que estéis poniendo la olla. ¿Veis? Manchitas. Que alguna no os gusta. Hacéis así. Le quitáis fuerza. El... Vuelvo a repetir. Este cuadro es muy chico. Para hacer las tonterías que estoy haciendo ahora mismo. Pero. Siempre. Podéis pintar. A mano. Tardando más, pero. Menos mal que me has dicho lo de la horizontalidad. Si no estaba yo pintando. Es que siempre pintas chocos. ¿No te das cuenta? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuándo he pintado el choco yo? Los que tienes son chocos. ¿Pero de dónde tengo yo chocos? Mira. Ahí dice que el pelicón son chocos. Los de arriba son chocos. Ah. Eso es la casualidad, ¿no? No, que se sienta siempre el mismo árbol. Tengo ni idea. Es que no... ¿Y este cuál es? No tenía ni idea de que era un chocos. Ah. ¿Diprese? ¿Diprese o abeto? O abeto, eso. Ya tenéis que sacar el dedo adentro. El falso plátano. Las plataneras. Las plataneras. Las plataneras sevillanas, que son falsos platanos. ¿Plátano de ida? Eso. ¿Plátano de ida? Mira. ¿Cómo se llama el nombre técnico? Algún número conozco. Yo ya se me ha olvidado. Bueno, vais viendo, ¿no? Sí, sí. Fijaros lo sutil que es. Una rama fina, 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 bien puesta. Que es lo que me preocupaba a mí de este dibujo. Es sobre esto. Como son abetos. Pues le podemos hacer algunas ramitas. Así. ¿Eh? Que tienen hojas todavía, ¿veis? Pero algunas, ¿no? Pintéis el árbol entero de los abetos así. Porque si no, ya no va a aparecer un abeto y se convierte en un ciprés. En un árbol de Navidad. Mira, esto que está húmedo, ¿eh? Aquí no me deja pintar bien. Pero sí me permite manchar, poner oscuridad, fin. Claro. Todo el trabajo, que tampoco es un trabajo que esté yo tardando demasiado. Más porque nos divertimos diciendo chorradas. Pero cualquiera que me escuche en YouTube luego va a decir este chaval, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Ahora van a decir que se calle el profesor ese, que no para decir chaval. Bueno, veis que cuando ya habéis pintado unas cuantas, al final tendemos todos a pintar mucho más rápido, ¿eh? A no tener ya tanto miedo a manchar. Esa. Le he cagado con la poco más fina, ¿ves? Un poquito más fina. Es importante que no se vean ranas de repente gruesas. El único grueso que hay aquí es el tronco. Esa, ¿no? El tronco. Lo demás es todo finito, con delicadeza, ¿eh? Como él era, vamos. Y este está enfermo, ¿no? Que van las ranas hacia arriba, ¿no? Puede ser eso, o sean las ramas hacia abajo del otro. O que van hacia abajo del otro tronco. Claro. A ver, pues explícamelo, porque yo no entiendo, no sé. Hay que copiar literalmente, no. Yo estoy haciendo una masa de vegetación, ¿eh? Exactamente. Aquí, por ejemplo, está demasiado limpio eso. Podemos volver a coger el pincel de abanico. Intentar tocar esa zona para que esté un poquito más oscura, ¿ves? Ya está más oscura. No hay que tocar más. No hay que tocar más. Algunas ramitas que parece que van hacia el sol y se paran. Porque el sol lo quema todo. Una rama más gruesa, como se ve ahí por debajo del sol, ¿ves? Ahí, pongo, ¿ves? Lo importante es que la rama es sobre el naranjito que hemos hecho. Sí, porque es verdad. Es lo que hace que parezca que te mira y te traen ganas de ponerte la gaza de sol. Sí. ¿O no? Ajá. Porque es esto. Lo que diga el profe. Nuestro es cierto maestro. Bueno, a ver. Hay algunas ramas que no se ven bien pero están aquí. Mira, esas de ahí abajo están encima de la masa de árboles. Que no puedo pintarlas porque están húmedas. Porque lo he intentado hace un momento y se me corran. Entonces, aquí que está más seco si puedo hacer todo, ¿eh? Vegetación, ramas que se caen, las piñas, los escarabajos. Vamos a dejar eso que descanse un pelín. ¿Os gusta cómo está? Sí, sí. Bien, ¿me puedes? No. ¿Cuándo vamos pelín? ¿Vale? Sí, ahora voy para allá, Lola. Como a la obra de la capilla asistina, a Miguel Ángel. Voy a tocar un pelín aquí. ¿Veis que se ha quedado muy flojo el colodo? A pesar de que era mucho más oscuro. Totalmente. Un poquito de agua sucia. Aquí. Para fundirlo. ¿Veis? Otra vez un poquito de colodo para que no se me quede demasiado claro. Estoy intentando conseguir el contraste que veo ahí. Aquí estaba más o menos, pero se viene abajo enseguida. Aprovechando que todavía estamos en húmedos. O casi en húmedos. Que la sensación es anebrinosa. Sí. Bueno. Pues una vez que tengo hecho esto. Ya lo sé. Ahora para que no se esté grabando. Estamos aquí haciendo esto. Una vez que ya tengo hecho esto, con los mismos tonos que tengo aquí, voy a hacer ya muy bestia. Voy a coger el verde vejiga que es el que usaba antes, con un poquito de cinta neutra y un poquito de naranja. No sé por qué. Me lo pide el cuerpo. ¿Vale? Un contraste. Mucho contraste. Y estoy en la parte clarita. Y vamos a empezar, ahora que está recién mojado eso, vamos a empezar a hacer líneas de perspectiva en sombra. Si el sol está en el centro, pues el sol cae y hace mancha donde están los troncos más o menos. Ahí. Toco un poquito el negro y luego habrá que volver a oscurecerlo, porque se nos va a venir abajo enseguida. Esta mancha oscura es la que me da la luz de arriba y esta es la que me da la luz de arriba de la izquierda. Lo que me hace ver que lo de atrás se ha quedado flojo. Y ahora cogemos esto un poquito más aguado, un poquito de verde, y voy a empezar a tocar esto. Fijaros, con agua, aquí en medio. Para que no se me noten, ahora mismo, las líneas tan duras, porque la imagen es un poquito más suave. ¿Veis? Esto antes de que se seque. Podría haber mojado primero, pero prefiero centrarme en que la oscuridad no se me pierde tan fácilmente. ¿Vale? Ahora las líneas se están desdibujando, ¿lo veis? Quitamos los blancos que me sobran. Y ahora empezamos a meter color, pero sin miedo. Un poquito de naranja también ahí, aquí en el primer plano. Y voy a ir reduciendo el tamaño, el tamaño de las luces. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Esto hay que hacerlo muy rápido. Voy a coger un pincel más grande. Voy a manchar. Para que no se me queden esas líneas duras ahí. Un poquito de negro. Ahora luego volveremos a repasar por encima. Vamos viendo las intensidades que me quedan. Cada vez más denso, ¿eh? Y estoy intentando pintar siempre direccionalmente hacia el sol, para que me den la sensación de esa de sombra. Ahí. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Ya aunque no sé igual. No me preocupa a mí en exceso. Simplemente quiero que tenéis la sensación de los contrastes. Adiós Juan. Estoy buscando que los espacios de luz sean similares, aquí se ven todavía grandes y que haya ese contraste tan potente sabiendo que se me va a quedar seco y me va a venir abajo. Entonces yo prefiero ponerlo del tirón para no tener que pasar más veces por aquí. Estoy intentando aumentar la intensidad de esto. Bueno, para los que lo preguntáis, todos mis seguidores, os comento que este pincel es un pincel Skoda no sé qué. Anda que no lo pasáis bien conmigo. Ahora necesito un spray de... Este que es precioso. Voy a intentar hacer una texturita aquí sin pasarme. Echándole un chorrito de agua. No está mal. Y si está muy mojado se funde y desaparece. Pero si está en ese punto de que la pintura está densa van a quedar algunos puntitos, pero tampoco quiere una cosa muy llamativa. El borde de atrás. Esta historia de aquí ha quedado floja lo de atrás. Entonces ahora es cuando, ya que estamos, voy a coger un poquito de naranja ensuciado. Vamos a tocar aquí, por ejemplo. Para que sea más cálido. Un poquito de agua. Naranja. Primer plano. Hacia la derecha, muy aguado. Ahí. Para sensación de niebla, de neblina, de humedad, de lo que sea. Y para la izquierda. Un poquito más oscuro. Y en la parte inferior vuelve a aparecer esa especie de ocre amarillo. No sé lo que es. Aquí. Me dolió con aquí. Mirad. Un poquito de amarillo montana, que es como el amarillo de Nápoles, pero un poquito más... Más luminoso. Ahí. Disociades. Tocamos el verde un pelín para difumir. Esa línea. Estaba un pelín dura. Ve. Ahora me gusta mucho más el color. Y al otro lado, al otro lado derecho voy a hacer algo similar. El mismo tono de color. Ve un poquito ahí amarillito. No la termino esto en dos minutos y voy para allá. Y aquí le vamos a poner un poquito más de calidez a la mancha también. En la lejanía. Vale. Y voy a poner un poquito más de amarillo para darle un poquito más de calidez. Y vamos a tocar otra vez este borde para que no sea tan fuerte. Y ya el que quiera rizar el rizo de esto, porque hay gente que yo sé que quiere, como... Se ríe. Se ríe sola ya, vamos. Una cosa. Pues con un pincel finito. Pues... Intentar pintar los chopos esos del fondo que se ven. ¿Alguna texturita? ¿Y el cielo? No sé que yo voy a conseguir. ¡Ay! Se me ha olvidado. El cielo se me ha olvidado por completo. Ya lo he olvidado. ¿En serio? Lo voy a hacer porque aquí no se ve azul. Pero se me había olvidado por completo. Se me ha ido la cabeza. Eso lo tenía que haber hecho antes de arreglar los árboles. Pero bueno. ¿Cómo esto es una clase amarillita? ¿Para aprender? Lo vamos a hacer. Lo que no puedo es pasar por encima del agua. Se me ensucia todo. ¿Veis? Estoy dándole con el pincel finito puntito a puntito un poco de textura. A ese primer plano de largo. Luego ya en el final, pues no. Difuminamos como que se perdiera. Un poquito de... De la gracia que se ve ahí los otros. Ahí detrás se ven algunos... Ya esto es... Lo estáis pasando pidiéndome cosas. Pues yo el azul pensé que lo querías dejar así. ¿Así cómo? No, es que se me ha olvidado. Se me ha olvidado que había azul. Me lo dije antes y te dije, hay que esperar que se seque. Pero se me ha olvidado. Bueno, estoy tocando con el dedo sucio. Entonces en vez de... No, le voy a dar un pelín porque como es una nube se puede hacer, ¿vale? Entonces, ese pelín que vamos a hacer del cielo y con eso acabamos el cuadro. Esa maravillosa obra de arte. Gracias a vosotros. Patrocinado por los alumnos de la Policía. Gracias a mi público. Gracias. Vamos a coger un poquito de azul. El azul que usamos originalmente para hacer las pruebas de color que no se ha visto en ningún lado. Y voy a coger agua limpia. Voy a hacer con agua aquí. Mira, voy a mojar un poquito con agua. Tú no tienes ese azul. Yo quiero. No lo busques. Porque ese es un azul que compré el otro día así... Nuevo, un poquito de melón. A ver se me cruzaron los cambios. Me ha gustado. Bueno, para evitar que esa mancha de agua que he puesto ahí toque largo y se me mueva largo, voy a secarla por abajo, ¿no? Y voy a seguir mojando un poquito la parte superior. ¿Veis? Y hacia abajo voy a mojar hasta fundir un poquito con el naranja. La cajita está en el aire que ha quedado precioso. Sí. Está mal que lo diga yo, pero... Va, algo de esto. Que tú vuelvo aquí. Esto, ¿sabes? Vamos a ver. Lo bueno es que nos lo pasamos bien. Lo malo es que, como me escucha algún profesional de los que yo conozco, van a decir, este está echado a perder. La gente un poquito más humilde se lo van a pasar yo. ¿Veis? Aquí que está un poquito más... No, alguien sensible. No, alguien sensible. Qué vergüenza. ¿Veis? Mira. Echando un toque muy bonito. Ahora un poquito más agua, pero estoy haciéndolo con mucho cuidado. Bueno, tampoco es que se diferencie mucho lo que hay. Lo que pasa es que por detrás no me puedo pasar. Porque... Si intento pasar por detrás... Voy a manchar de negro todos los puntitos. Van a desaparecer todo el trabajo ese, que es el que yo me gustaba tanto. Y lo vamos a liar. Aquí. Muy agua, muy agua. Una manchita que funda un poquito de azul con un poquito de naranja. Y no pasa absolutamente nada. Bueno. Esto se viene abajo y se seca. Se queda más flojo. Y como este va a pasar de lo mismo, lo voy a poner un poquito más de intensidad. Bueno. Regretro. Vale. Bueno. Bueno. Bueno.